Tenemos glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Los mecanismos son distintos. Glaucoma va a ser por aumento en presión intraocular, intraocular pressure. Ahora glaucoma puede ser de ángulo abierto o de ángulo cerrado. De ángulo abierto puede ser primario, primario o secundario. El primario es nada más un aumento en la presión intraocular porque no se puede drenar el humor acuoso o porque no se puede absorber. Y el secundario es cuando hay algo que está impidiendo que se drene el humor acuoso, como puede ser obstrucción por glóbulos blancos, white blood cells, red blood cells, glóbulos rojos o retina. En digamos uveitis por hipopiol, acumulación de glóbulos blancos, o en glóbulos rojos sería hemorragia o en retina sería desprendimiento de la retina. Esto, cualquiera de estas dos, va a llevar al aumento en la presión intraocular. Y lo que podemos hacer cuando el paciente se presenta así, es disminuir la síntesis del humor acuoso o aumentar el drenaje del humor acuoso. Para disminuir la síntesis, damos beta bloqueadores, alfa adrenérgicos o inhibidores de la anidraza carbónica. Y para aumentar el flujo, es medicamentos colinérgicos para aumentar el flujo a través de la vía trabecular o análogos de prostaglandina para la vía o de escleral. Beta bloqueadores, generalmente es timolol o betaxolol. Y alfa adrenérgicos, son alfa adrenérgicos 1, que sería norepinefrina porque hace vasoconstricción. Y alfa adrenérgicos 2, sería apraclonidina o brimonidina. El efecto adverso de esto es que va a producir midriasis, entonces ciertamente esto no lo vamos a usar en glaucoma de ángulo cerrado, los agonistas de los receptores alfa adrenérgicos. Otro de los efectos adversos es plurito o reacciones alérgicas o sensación de cuerpo extraño. Y los inhibidores de la anidraza carbónica va a ser dorsolamida, dorsolamida o brinsolamida. Al inactivar a la anidraza carbónica, estamos disminuyendo la producción de humor acoso por parte del cuerpo ciliano. Ahora, para aumentar el drenaje, damos medicamentos colinérgicos directos, como pirocarpina o carbacol, o indirectos que son los que inhiben a la ceticolina esterasta de manera reversible, fisiotimina, y de manera irreversible, atifato, por ejemplo. Las prostaglandinas que aumentan la vía oveoscleral son latanoprost, latanoprost, trovaprost y bimatoprost. Defecto adversos que hacen pigmentación del iris y que hacen las pestañas. Entonces, este es el tratamiento. Generalmente podemos empezar con la cetazolamida y si no damos timolol y si no responde al tratamiento médico, vamos a tomar bucoloplastía. Para glaucoma de ángulo cerrado. Y otra es, también los esteroides pueden aumentar la presión intraocular por producción de edema, de la corda, del cristalino, del coroide, y también hacen atrofia del nervio óptico, entonces se puede presentar como glaucoma de ángulo abierto. Y para esto vamos a medir la visión periférica del paciente, de manera, o bueno, con aparatos no manuales. Esto no lo vamos a medir nosotros manualmente, como es la agonoscopía en el glaucoma de ángulo cerrado, porque hay mucho, bueno, hay poca sensibilidad en el glaucoma de ángulo abierto. Para glaucoma de ángulo cerrado, esto puede ser, puede ser agudo o crónico, agudo o crónico. Si es crónico, es, ah bueno, es ángulo cerrado, es tenemos más angosto, más, un ángulo más agudo, el ángulo entre el iris y la corda. Esto puede ser de manera crónica, por diabetes mellitus o obstrucción de la vena retinal, o sea, enfermedades vasculares, porque esto va a llevar a angiogénesis. Y la angiogénesis en el iris, pues va a cerrar el ángulo. Y de forma aguda, es, hay un aumento en la presión intraocular, digamos, por, por deslocación de los cristalinos, o, o el paciente tuvo mucho tiempo la pupila dilatada, o así, entonces aumenta la presión intraocular, no puede drenar el líquido, el humor acuoso. Se regresa a la cavidad posterior, a la cámara posterior, empuja al iris contra la córnea, y ahí cierra el ángulo. Entonces no se puede, el líquido, el humor acuoso no puede drenar por el canal de Schlem. Y, y el paciente se presenta con el ojo rojo, doloroso, puede ser que esté viendo como luces, o, o, o como puntos negros, entonces sería como que no, no vea. Y la pupila va a estar fija, o sea, no reactiva la luz. Esa es la presentación clásica de la emergencia del glaucoma, que es glaucoma de ángulo cerrado. Y el glaucoma de ángulo cerrado, se trata primero disminuyendo la presión intraocular, que puede ser con, con manitol. Manitol, manitol intravenoso, acetazolamida, que es, es la, 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 la inhibición de la negrasa carbónica, que es de edad intravenosa u oral. O, el tratar de aumentar el flujo a través del canal de Schlem, que será con medicamentos colinérgicos. Aquí el principal que daríamos sería pilocarpina. O timolol, para disminuir la síntesis del humor acuosa. Si esto no da resultado, también podemos hacer trabeculoplastía. O, hacemos iriotomía con láser periférico, que es hacer un hoyo en el iris, para disminuir o tratar de abrir el canal, el ángulo. El ángulo entre el iris y la cordia. El, el, el tratamiento para, para, el diagnóstico para glaucoma de ángulo cerrado. El, el, el gold standard es con la goinoscopía, que es con un prisma, um, cilíndrico. Vamos a medir o nos ayuda a medir el, el ángulo entre el iris y la cordia, así con, con la exploración nada más de la lámpara. Y, para el glaucoma de ángulo abierto, es con la tonometría. En la tonometría, le estamos poniendo presión, presión en, en el ojo, para, bueno, más o menos, para ver las indentaciones que generamos. O sea, obviamente vamos a estar midiendo qué tanta presión estamos poniendo contra la córnea, pero vamos a medir las indentaciones que producimos y así vamos a ver qué elemento de la presión intraocular. Generalmente, en el glaucoma de ángulo cerrado, en el evento agudo, en este momento hay que llamar al oftalmólogo, pero igual y en este momento no podemos hacer la goinoscopía. Entonces, lo primero que hacemos va a ser una tonometría. Y la otra cosa es que, en el fondo de ojo, vamos a ver que la razón de la copa del disco óptico, entre todo el diámetro del disco óptico, va a ser mayor a 0.5. Lo normal es que sea menor a 0.3, pero en los pacientes con glaucoma es mayor a 0.5.